¡Nueve con treinta y ocho minutos en el show de la mejor y estamos ya de regreso con mucho ritmo, con mucho sabor, porque ha llegado a nuestra cabina, la Sonora Dinamita! ¡Ay muchachos! ¿Cómo están? ¡Buenos días! Me da gusto verlos tan temprano por acá. ¡Ay buenos días! No, se están levantados desde las cinco de la mañana. ¿Qué te pasa? Estamos muy contentos, un poquito desveladones todos. Hemos tenido mucho trabajo por nuestra presentación, que ahorita hablamos de eso. Hemos estado full, pero felices de estar aquí con ustedes, de verdad. Es que ellos, el día de hoy, están anunciando una presentación que yo creo que es muy importante para ustedes, como la Sonora Dinamita, que son los sesenta y dos años de trayectoria, sesenta y dos años de conformación de esta agrupación. Y precisamente van al Auditorio Nacional, uno de los recintos más importantes que tenemos aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo se sienten de que el festejo sea así? No, pues muy contentos, porque hay que crezcar como cinco boletos nada más. ¡Ay! Estamos muy felices. Y ya se los compré yo. Sobre todo porque estamos celebrando, como dices, sesenta y dos años de un nombre, una historia, que es esta agrupación, celebrando al más grande, el maestro Lucho Argaín, por estos sesenta y dos años que tenemos en el gusto de la gente. Estamos muy contentos, muy felices, no hemos dormido nada, pero estamos dándole con todo, peleando con el tráfico. Ah, sí, claro, vale la pena, vale la pena. Y sobre todo muy emocionado porque la gente se está dando cita para esta gran fiesta y este gran festejo que la vamos a pasar bombi. Pues mira, cuando uno es una agrupación tan querida, tan reconocida y que además tiene tanto éxito, pues ni modo, se tiene que dejar querer y dejar apapachar y trabajar muchísimo, que es lo que está pasando con ustedes. Entonces, precisamente, y no venían preparados, pero traen, ahí así. Traen todo el grupo. Pero de pronto, así, un teclado. Oye, la verdad es que es un orquestón. No, y lo más caro, la mesa que conseguimos ahorita, ahí la compramos. Es un orquestón, es un orquestón con el que toca precisamente la sonora dinamita. Son cinco vocalistas, o sea, pues ni modo, tenemos que echar la casa por la ventana y traer uno de los teclados que le pusieron fiesta. Usted no lo está viendo porque estamos en Radio A, pero usted se acuerda cuando ha ido a las fiestas y junta las sillas para poner al niño dormido. Pues así nosotros, así nosotros con el teclado. Tenemos el teclado en donde estaría el niño dormido. Muchachos saludos, muchachos también, están calladitos. Hola, buenos días. Felices, están felices también. Estamos muy contentas, bueno, contentos y contentas. Yo soy Sandra Itzel, vocalista de la sonora dinamita. Y la güerita. La güerita. La güerita, la güerita. Y pues imagínate, para nosotros es un placer estar acá anunciando nuestra gran participación en el Auditorio Nacional. Es la primera vez que pisamos este recinto. ¡Qué emoción! Y pues estamos trabajando mucho, como bien dices, no hemos dormido, pero es que de verdad es un show que nunca han visto, que no se pueden perder. Nunca lo hemos hecho, o sea, son arreglos nuevos. Están entrenando show también. De hecho, Andy va a salir en tanga elefante. ¡Ah, híjole! Algo que los ha caracterizado también en otras presentaciones que han tenido son las colaboraciones que han hecho con diferentes artistas. Me imagino que no va a ser la excepción en este 62 aniversario. Exacto. Tenemos muchos invitados. Unos son sorpresa, pero los que sí podemos decir va a estar Mariana Cevane, va a estar Alexander Hacha, va a estar Horacio Palencia, entre otros. ¡Ah! Ya te dijo, ya no digas nada, ya te dijo, cállate. Si, así ya volteó así con carreros. Ok, hasta ahí. ¡Cállate! Hasta ahí, hasta ahí. Esta es una celebración que ya se aplazó por dos años. O sea, estábamos, íbamos a celebrar 60 años. Ahora viene con más en cundia, con más ganas. Tuvimos dos añitos, gracias a Dios. Exactamente. Para ensayar. Valeo la pena. 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 Gracias por ver el video